Aquí pura tierra, Yasmín, llueve, buenos días, bienvenida. Buenos días Luis Alberto, buenos días a toda la comunidad de Proyecto Puente. Efectivamente, yo tenía de ayer tremendo granitado que nos cayó, oye, y recordar de aquellos años cuando nos cayó, aquellos granitados, de todo, los parros llenos de oto, pero bueno, afortunadamente, fue más difícil como una tercera parte de aquellos años. ¿De cuánto? A ver, no te escucho muy bien, Yasmín, si te puedes acercar más al teléfono. Ok, déjame, déjame quitarme la voz, a ver, ¿ahí me escuchas mejor? Sí, está más difícil. Bueno, perfecto, muy bien. Te digo que, por aquello que no te gusta que te diga el clima de Cananea, Luis Alberto, 20 grados hermosos estamos aquí. Ahora sí, vámonos, vámonos. Con la información, la tarde del día de ayer, pues como ya lo mencionabas, una intensa lluvia acompañada de granizo, desató una serie de contratiempos en la ciudad, al afectar considerablemente varios sectores durante la tormenta, algunas colonias sufrieron apagones, se quedaron sin suministro eléctrico, por cerca de dos horas, lo que generó, pues obviamente, contratiempos y malestar entre los residentes. La fuerte precipitación también provocó la crecida de arroyos, siendo crítica la situación en la intersección de la calle Quinceava Este y Sonora, ese sector, pues las aguas amenazaron con inundar algunos hogares que ya habían enfrentado la problemática de inundaciones durante años anteriores, Luis Alberto. Y bueno, también en un hecho preocupante, el día de ayer, el arroyo del barrilito en dirección a San Pedro, en las cercanías del ejido José María Morelos, contigo a Cananea, porque luego publicamos que es San Pedro, y creen que es San Pedro de la cueva de allá de Hermosillo, pero nosotros también tenemos nuestro San Pedro acá en Cananea, que es del ejido José María Morelos, contigo a Cananea. Un vehículo fue arrastrado por el arroyo ese del barrilito, afortunadamente no pasó a mayores, el conductor del vehículo logró bajarse, posteriormente rescataron el vehículo, y esto no pasó a mayores, pero sí crear conciencia, Luis Alberto, de lo que ocurre cuando la información no se da en ese sentido, o no, desafortunadamente se arman de valentía y cruzan. Oye, y aquí sigue el bloqueo en el Cañón de Evans, no se hizo nada en Cananea por los 10 años del derrame de la mina, se fueron todos a Hermosillo, y acá pues no, continúa el bloqueo en el Cañón, eso pues lo tomaremos como una actividad de los 10 años. Nada más comentarte de la frontera, Luis Alberto, con eso que el mineral también se extiende hacia la frontera, y que tenemos noticiero en Phoenix y en Estados Unidos, pues los demócratas de Arizona responden a la nominación de Tim Wolfe, en lugar de Mark Kelly para vicepresidente, aunque el senador Mark Kelly no recibió la nominación, los demócratas de Arizona están aplaudiendo la elección de la vicepresidenta Kamala Harris, del gobernador de Minnesota, Tim Wolfe, como su compañero de fórmula en la búsqueda de la vicepresidencia, dijo, estamos increíblemente emocionados, dijo la representante Yolanda Bejarano, la presidenta del Partido Demócrata de Arizona, estamos increíblemente emocionados de votar por la candidatura, candidatura de Harris Walsh para la Casa Blanca este noviembre, eso fue lo que mencionó el día de ayer, la entrevistamos precisamente en el noticiero de Phoenix, agregó tanto la vicepresidenta Harris como el gobernador Walsh tienen un sólido historial de obtener resultados en los temas que más preocupan a los harisonenses, proteger el derecho al aborto, ayudar a las familias trabajadoras a salir adelante y proteger nuestra democracia, es por eso que confío en que los harisonenses respaldarán la candidatura de Harris Walsh, fue lo que dijo la demócrata Yolanda Bejarano. Así las cosas por acá en Cananea, sigue el clima precioso, van a continuar las lluvias, hay que tomar nuestras precauciones, Luis Alberto, pues esperemos que también se haga algo por acá en Cananea de los 10 años del derrame del río, porque aquí sí que nos quedamos viendo como en chinitos, se fueron todos a la capital. Oye, pero me llama la atención que sigue el bloqueo, ¿no? Entonces, a ver, el bloqueo sigue y ellos dijeron que continuará hasta que no tengan una solución al respecto y ellos llueve, ahora sí que llueve, trueneo, relampague, literal, ahí están. Pues hay que darle, estar atentos y por supuesto informando y acá nosotros también hemos hecho el seguimiento. No hubo comunicado, ¿verdad? Por parte del Grupo México, de nada. No, no, fíjate que yo que tengo casi 20 años acá cubriendo las fuentes de esta región, de Cananea, Guapriete y toda esta región, el Grupo México normalmente no da postura, en tanto no tengan una denuncia y que las autoridades den un veredicto, el Grupo México no es muy diamante de andar dando comunicados. Pero yo creo que ahí traen un error. Y aún cuando lo buscamos nosotros, la versión también de ellos, no nos dan información. No, igual, igual nosotros, pero yo creo que ahí están cometiendo otra vez el error de hace 10 años de volverse a no publicar, porque traen muy buena gente que atiende a medios, de lo que tú le pides, como nunca hay una apertura, la verdad hay que reconocer. Pero este año, otra vez, están replicando esa forma de ser, de no contestar nada, cuando yo creo que sí tienen mucho que decir y pudieran ellos responder. Es decir... Bueno, yo no sé hasta dónde sería inteligente responder, porque se van a enganchar. Yo creo que ahí a quienes se le tiene que esforzar es a través de que las autoridades sean los gestores de una solución, ¿no, Luis Alberto? Porque en la empresa esa ha sido la postura, al menos yo, desde que me regresé de la Ciudad de México y vivo por estos rumbos de la frontera, nunca han tenido una postura, solamente que sea muy extremo y responden a través de un comunicado. Pero que nos digan, a ver, ven, te voy a dar una entrevista, siéntate aquí, te voy a responder. Es muy difícil. Es muy difícil, pero yo creo que ese es un área de oportunidad. Obvio, hay formas de engancharte y no engancharte. No tendría que salir a pelearse con la gente o con las fuentes. Pues yo creo que sí todavía ahí tienen área de oportunidad. Pero sigamos informando. Te mando un abrazo y sigue disfrutando. Abrazo, abrazo. Y bueno, nada más ahí la cordial invitación para que nos sigan a través de nuestras diferentes plataformas digitales del Mineral.com.mx y de Oro Radio. Por supuesto que sí. Abrazo. La recomendamos muchísimo. Gracias, nuestra estación hermana.